Ahora estamos en este bonito lugar en el museo de las momias de Guanajuato Si, aquí estamos Bueno, vamos a entrar a ver que vemos en este lugar Las tarifas hasta ahora aquí en el museo Para estudiantes y maestros 38, para niños también 38 Adultos mayores y residentes de Guanajuato 18 Personas con capacidades diferentes 7 pesos Y personas con cámaras fotográficas 22 Y la entrada general es de 57 pesos O sea que a mi me cobraron 57 Porque no soy estudiante, no soy niño, ni adulto mayor ¿A ti cuándo te cobraron? 38 Ok Entramos, ahora vamos a ver que hay Se empieza todo en arrozco el lugar ¿No te lo niego? Ay, más o menos Ok, vamos Cuenta antiguamente la leyenda Que aquí, en este lugar Cuando hace muchos, muchos años La gente la enterraban Sí La enterraban Viva Aquí es donde encontraron a una bruja hace mucho tiempo Sí, una bruja No Sí Hay brujas Sí, hay una Hay no Sí, en serio Hay no, es parte Y esto empieza Aquí Este es el museo de las momias Estos cuerpos fueron sacados De aquí de Guanajuato Hace muchos Muchos años No hace rato como 50 Pero porque Guanajuato tiene muchos minerales Por eso se momificaron O sea, se deshidrataron y quedaron así Esta tiene la cara de Esta tiene la cara de Esta así como de Así como de No mames No mames Esta es así como que la seria Esta es como que la seria Esta Esta momia así da miedo Porque cuenta la historia Que la enterraron Viva Ah, no, es cierto La enterraron Viva está en otro lado Este ya estaba viejito Y esta sí estaba media federica Y este es El doctor Remigio Floroy Médico francés Que volvió a mirar La luz del sol ¿Cuándo? ¿Qué día dice? Lo veo Ah, chinga No sé, pero ahí dice Pero así como ustedes lo ven Lo veo yo Jejeje El camisor Tenía casi 70 años de vida Cuando vine a dar Al panteón de Santa Paula Pero el 20 de enero De 1973 Fui encontrada Como una estatua De mujeres y niños Y niños modificados Pues ya había Otros antes que yo Descanso con el blanco Y suave camisor Que me acompaña En este sueño eterno Ay Y esto que me está matando Ay, ay, ay Literalmente De esas veces Que te pones una pinche perota Y amaneces así Con tus compas Échame una chelita Que estoy bien crudo Exactamente Así se ve Y esta Esta es una momia Que la sacaron Del suelo totalmente Que estaba enterrada Sin ataúd Arras del suelo Por esos estados de descomposición Es más avanzado Que el de las mamás En estos momentos No sabemos Qué quiera decir Esa Esa cosita De lata Que está ahí Pero para algo Ha de ser Para algo Ha de ser No deberás Para qué es ¿Quién lo puso ahí? Y esta Y esta es una momia Embrazada Y este Era su bebé Así 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 ¿Tú se podés salir? Está bien Nos vamos a dejar En este momento ¿Vale? Está bien No me preocupes Me preocupa Cuenta la leyenda Que esta se murió en una sobredosis Creo que era coca Porque se le torció la boca Este también está feo Esta le decían la tromputa No sé por qué Esta es la chiviada Ay no me tomes video Que me da pena Esta es la chiviada Ay ya sal hombre pinche A ver Ay no Pinche move no quiere salir Bueno También de esta no quiere salir No sé por qué 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 Por qué los cuerpos se momificaban Pero Solo Dios Solo Dios sabe la razón Solo Dios Ave María No me sé qué más sigue en la rola Pero Se la quería poner Al video Y La tuve que cantar yo Ave María Ave María Gracias La tuve que cantar yo Ave María Ave María Ave María La tuve que cantar yo Pues este fue el muzo de las momias Espero que se haya gustado Me está pegando calabra Y si te lo cambio No, aquí estoy Gracias Como le estaba diciendo No, si te lo cambio No, no será mejor ¿De dónde le lo cambio? No, no, no No, no Ok Ok Como le estaba diciendo Estamos aquí Aquí espero que les haya gustado el video Y aquí es el video de las momias Un video cortito Que les comentamos desde rápido Espero les haya gustado Si les gustó Y el like del video Compártelo con mis amigos Nada más con mis amigos Y visiten el canal de esta pizza Es un canal de ella Que hizo Edita mejor que yo Me da penita eso Pero es la verdad ¿No tienes que decir? Me duele Que me duele Que me duele Pero bueno Pero los amigos Los quiero Ya los hagan su mundo Sí Vamos No, no, no No, no, no No, no, no No, no, no No, no No, no No, no, no